¡No! ¡No! Pensé que se murió, va solo. ¿Eh? Pensé que si va solo. Esperen el té. A lo mejor va a pesado, le pega ahí, ¿no? No, no, no. A través, quítalo, lo que sea. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ya dice, fue todo por ahí. Ahí está tu Happy Midi. Happy Midi. ¿Pues la dejó arriba? La dejó arriba. ¿Quién es el hombre que habló para los truques? ¿Por qué? No lo he tomado. ¿Tú no sabes? Aquí, ¿no? Aquí hay alguien. ¿Quién? ¿Quién? Aquí hay tus burbujas. ¡Ay! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!